Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Música Perdón Si no te comprendí Perdón Perdóname mi vida Por ser como yo soy Perdón Por este amor sin fin Perdón Perdóname Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te llenas Música 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 Siempre que te pregunto Que cuando Come y donde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Música Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar Yo no sé 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 Gracias.